Hey, que trances, soy yo, soy Caldas. Yo soy Tom, bienvenidos a este video. Lanzos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Estamos bien contentos de estar un día más de nuevo con ustedes. Volviendo a repetir, por fin llegamos a 10.000, güey, por fin. Gracias, así que es buen momento para... No, gracias, no, güey. Ya tenía que haber sido escrito desde hace cuatro años. Ya venimos de haber tenido un millón y lo veo cercano, güey. No, pero es buen momento para que te vayas a suscribir. Nosotros traemos contenido de tenis. Para que me paguen. Y traemos la mejor grasa, la grasa que sacas de McDonald's. Esa grasita que utilizan para hacer tus papas fritas. Qué perro asco, ya me voy de aquí. La traemos aquí, güey. El día de hoy les tenemos preparado un review, como ya vieron en el título, no nos vamos a extender más porque... De uno de los mejores pares que creo que salió en marzo. Y yo creo que... No, sí, estoy de acuerdo por primera vez con esto. Siempre estoy de acuerdo con esa perrilla. Ya podemos decir mierda. Me vale. Así que sí, más y ya que aparezca aquí porque no lo voy a vendar. Qué pinache estúpido. ¿Cuáles son ustedes uno de los pares que yo creo que es el top uno de los pares que no puedes conseguir en Adidas Confirm? Porque siempre te la pelas ahí, güey. ¿Qué pedo ahí, güey? ¿Qué pedo con Adidas Confirm? Bueno, primero que nada, estamos hablando de la colaboración de Adidas con las tortugas ninja que están celebrando su 40 aniversario. ¿No su 30 aniversario? No, 40. Ay, perro, letra de informatísimo. Güey, las tortugas pingas. La más informática. Como ustedes pueden observar, el packaging viene al estilo de una figura de acción. Se llama Blister, pendejazo. Figura de acción coleccionable. Blister. Está celebrando su 40 aniversario. Ya lo hiciste. Y decidió colaborar con la marca del trifolio, güey. ¿Qué pasó? No lo pudimos conseguir en Adidas. Salió en las diferentes retailers. Incluso el día que estamos grabando salió en Invictus. Así que cuando veas este video, lo más seguro es que ya no esté en Adidas. ¡Puta madre! Un poco 20 minutos de ahí y se ponen a la verga en las detalles. ¿Dónde se ponen a la verga también? Ya lo dijo con más. O sea, se confirma qué pedo. No voy a insultarte porque quiero que me patrocines. Así que eres la verga. Continuando con lo que estaba mencionando Candace. Esto es uno. Este es el tipo de mamadas que me agrega la existencia. No, y es real. Podríamos haber tenido solo una caja normal. Venir el par dentro de la caja normal. Y tener los detalles de las tortugas. Pero no. Quienes se conformaron y pues celebrando que es aniversario. El blister es como si recibieras o compraras una fila de acción. Un juguete, güey. O imagínate un Hot Wheels. Ya ves los Hot Wheels. Muy bien en su cajita. Adidas está acostumbrado a traernos este tipo de empaques, güey. Porque ya también lo vimos con colaboraciones de Star Wars. Ya lo hemos visto con colaboraciones como tipo Star Wars. Es como también una colaboración fuerte que tiene entre Adidas. Y aquí lo estamos viendo con las tortugas ninja. No se van a sorprender ahorita con las tomas porque ya están viendo el par. Eso es el problema de que venga. Sí, no se da nada a la imaginación. Y vamos a la reunión. Mierda. de esos que les parecieron las tomas el par está muy bonito trae una calidad de piel web que está monosísima al principio yo le preguntaba con más güey qué pedo con el empaque o sea realmente si tú eres revendedor hablando de la banda que revende qué pedo y lo tienes que abrir para ver el paro si hay manera de que se pueda sacar o qué pedo aquí estamos viendo que si es de facilidad o sea nada más es como si no tendrías que abrirlo y la banda que revenden esto ya no es negocio como le haría wey porque por lo general ahí te piden que lo envíes tal y como va el paro tampoco bien que lo abras y el descaque es un empaque güey sí obviamente este pedo güey es más como para exhibir de hecho yo he platicado con un amigo y que el par literal o sea como viene completamente de su blister y ese pedo es como para que le mandes a hacer un pinche acrílico con tu marquito y todo el pedo y tengas un partido este sí es más de esa de esa flota de coleccionar le gusta coleccionar güey otro detalle antes de continuar con el par es el cartón o la tarjeta que podemos ver bueno tenemos siempre traen ese pedo y dentro de esa tarjeta tiene el arte de la gente que trabaja aquí podemos ver la parte de una historieta de la serie que o quien sabe si sea una historieta real wey que a lo mejor fue una historieta emblemática un número específico que salió y lo están plasmando ahí no el detalle también en la esquina inferior derecha y en la parte trasera encontramos obviamente la licencia que es un telodio aquí encontramos el tag del tallaje este es un 8 mexicano sorprendentemente las tallas que más tuvieron mame fueron las tallas grandes 7, 7, medio, 8, 8, medio, 9, 9, 9, 10 estas son las tallas que me aparecían y volado su precio fue de 2 mil, es una banda canática que fue muy muy fan güey que obvio ahorita ya somos gente adulta güey y ya se pueden como permitir el ne vamos a la verga güey a colación de lo que está diciendo Tomás el precio es güey de 2 mil 500 o 2 mil 600 2 mil 2 mil 600 pesos y efectivamente las tallas grandes son las que tienen un poco más de reventa tampoco crean que tiene el doble o el triple que yo esperaría güey que si suban algunos días como lo han hecho otras colaboraciones si compras plataformas y ese pedo si pagas tus 4 mil y algo si o sea mmm si puede que si yo considero que todavía podrías conseguirlo yo considero que lo aguantes güey si lo vas a revender que lo aguantes un rato porque hemos visto que ha subido demasiado las colaboraciones entre adidas y otras eh que sería intervenciones ojo detalle cabrón y que no habíamos visto hace muy poco güey por ahí se hablaba se comentaba y eso pero no había algo como concreto es que el par dentro del packaging y todo ese pedo venía con un con un cómic y eso hace poco vimos vídeos y si es cierto aquí tiene una pestaña donde tú la jalas obviamente se tiene que romper está en el interno y hasta como que se desprende o sea es cartón y dentro trae el cómic trae el cómic por aquí hasta se puede hacer algo que ojo güey ahí es lo que te digo lo tendrás que abrir güey si lo quieres revender en alguna plataforma o sea si lo tienes que meter sellado a quien se lo quieras vender a menos que alguien te diga no hay pedo güey pero si lo quieres vender yo creo yo si te diría o sea si te lo va a comprar alguien quien te lo compre güey es alguien que le maman las tortugas ninja sí o sea quiere la sensación de coleccionista gente coleccionista lejos de tortugas ninja coleccionista en general juguetes bueno la verdad es que si te lo compra un coleccionista así ni de putas vergas tiene que ir abierto porque a lo mejor ese güey lo quiere para tener ahí y bueno eso es lo que viene interno es otro detalle güey que siento que la banda de adidas la está haciendo bien ahí está abarcando güey a la banda coleccionista güey a la banda pues que le maman los tenis o sea como que varios nichos en uno y te da una experiencia güey diferente a lo que siempre vemos a lo que estamos acostumbrados que es recibir lo que deseamos de recibir tu par una caja abrirlo y achimando su padre hablando del par vemos que trae una una piel de tortuga real o sea se utilizaron varias tortugas para hacer sus palmas ¿cierto? maneados otra vez como cuando Gania insultó a Díaz ay que teo me sapo chinga tu madre a ver que ni a ver no vemos que trae un material muy bien es una excelente piel que obviamente viene del color de las tortugas güey este verde que es como de un tipo suede se me hace chido y además trae un contraste que es en la talonera y en donde vienen preciosos de las franjas que es este verde un poco más opaco güey pero el nubu cuesta pasado de verga güey es mantequilloso que te resbala y se te va a hacer un sol encontramos también el adidas el trifolio en la parte de arriba el nombre de este par es Sheltow el nombre lo encontramos en un acabado dorado en la parte en las partes en los paneles externos es el concha güey el concha es el mismo o es diferente es el mismo el superstar es el concha y aquí lo que hicieron y que muy pocas intervenciones han logrado hacer o poca gente que colabora con adidas es modificar la concha y aquí pues es como si fuera el cámarazón de las tortugas ese detalle también está bien basado de verga encontramos los nubres en las partes son los lace locks en la parte casi de la puntera que son las máscaras y bueno mucha gente preguntaba que por qué solamente la roja así que si era como de un personaje y en realidad no por eso también las franjas de adidas son rojas, son de piel es porque inicialmente en la serie las tortugas usaban los antifases rojos si mantenían el mismo color yo creo que posteriormente le metieron los diferentes colores y yo al principio pensé que era enfocado en Rafael y decía güey pues a lo mejor lo iban a traer del marzado o otro par, el par de los nardos efectivamente creemos que ese detalle está chido de traer ese tipo de lace lock porque también le da un plus al par si ya vemos que la concha viene como caparazón trae el color verde de la tortuga pues también que traiga el antifas que es lo emblemático de las tortugas ninja también viene acompañado con una cajita que trae varios lace lock y se pierde efectivamente si eres bien pendejo y ahora sí y viene el de Miguel Ángeles que viene conozco a nuestra tortuga a Miguel Ángel a Leonardo el famosísimo Tornatelo Rafael que eran filósofos ¿Sabías que eran filósofos? ¿Esta es mi mamada? No, sí güey ¿Oye, eran italianos? No sé ya, tampoco soy tan justo Es que es mi mamada por ejemplo aquí en la parte de la lengüeta y ahorita van a ver por qué es mi pregunta en la parte de la lengüeta lo dice Adidas trae el caparazón de las tortugas pero dice ilmarchio con letré estrice es italiano güey y generalmente es la marca de las tres franjas viene en alemán güey es que la verdad no me acuerdo si eran pintores o filósofos la verdad estoy quedando como pendejo pero bueno me vale verga aquí puedes comentar que eran güey de ahí también acompañado vemos que trae los detalles en unas plantillas que son de las pizzas algo chingón de esto es que vemos que al voltearlas trae a las tortugas ninja pero siguiendo la temática güey que creo que eso que eso hacen bien algunas retailers es como que darle ese feeling de trata de este pedo bueno vamos a hacer esto creo que por ahí Stush estaba dando pizzas güey ah ok ok entonces o vas como son tiendas de energía que no dan esa energía entre la banda que voy a comprar que ofrezcan una convivencia ajá una convivencia que va a acorde a la colaboración güey hay bueno también lo de City Fairware que es uno de las alcantarillas de las plantillas también y si te das cuenta güey el forro interno mantiene lo de las pizzas güey ese también está bien cabrón cuando han visto o generalmente no sucede que los forros internos tengan esa iconografía güey como encontramos ese mismo patrón que encontramos aquí en las plantillas que no lo mencionamos pero son reversibles güey y tienes otro diseño ese mismo diseño lo encontramos en la parte interna del par en el forro interno generalmente no con eso otro detalle que trae es el par de extrañales en color rojo y en el color verde que viene en donde vemos la talonera güey ese verde un poco más opaco sinceramente yo creo que las rojas le darían otro feeling güey si lo pueden conseguir no la piensen güey ah también en la lengüeta en la parte interna dice ahí bordado ninja power eso está pasó de ver la neta este par es de los pocos pares güey acompañado de la intervención que ya trajimos aquí en el canal si no lo has visto todavía como me voy a decir la verdad que fue la de los simpson con la sala el sofá en la sala perdón en el living room de los simpson adidas siento que se está mamando güey se está mamando con ese con todos esos detalles güey que le están metiendo y te digo que ya tiene rato o sea colaborando así con ciertas marcas con ciertas marcas ciertos programas etcétera como lo quieran llamar donde si le mete ese feeling güey o sea a diferencia de nike u otras marcas como que adidas si te da otra experiencia al adquirir el par güey y ojo güey no se ven detalles de pegamento donde no van a ir manchados o cocido no o sea se ve que bueno acompañada no dijimos la suela también es la perra suela de liga o sea perra me refiero haciéndole un halago la suela me mama ese tipo de suela y la media suela es como de ese calcio que le pones a las tortugas vete la verga así güey ya no vamos es de calcio a tortuga en realidad si tienes una tortuga le puedes sumar un par creemos que no se nos ha pasado ningún detalle pero si se nos olvidó algo puedes ponerlo aquí en los comentarios volvemos a repetirlo este par creemos va a tener una buena reventa en unos meses yo creo que y más si alguien se lo pone un pinche famoso como Messi y los del living de los Simpsons algún cabrón que se ponga ese pinche par va a ser que se leve así que recomendación ya se nos habíamos dicho si tienen por ahí alguno y no lo quieren usar guardenlo chido yo lo metería dentro del top 10 porque si es una experiencia diferente a lo que yo lo metería dentro del top 10 todavía faltan un chingo de padres por salir nos estamos adelantando pero mínimo ahorita lo vamos considerando junto con el trofe rom en el top 10 eso fue por el video recuerden suscribirse dejar sus likes sus comentarios super gracias si este video les gustó ya queremos 11 mil no nos conformamos con los 10 mil queremos 20 mil 30 mil bye gracias